Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte de La Paz del mes de diciembre y vamos con el vídeo. Bueno, me veis con la libreta porque hay algunos libros que he leído en digital, como siempre os voy a ir dejando la portada aquí en este lado. El primer libro que leí en digital fue Diez días para navidad de Carmen Amil, que es un libro bastante corto, creo que rondaba las 140-150 páginas. Me ha gustado bastante, ya que nos cuenta la historia de una chica que ha perdido la ilusión por la navidad y un chico la hará volver a tener ilusión por navidad. Se ve súper rápido, los capítulos son muy cortos y me ha encantado. También he dejetar, he leído Los oídos del edificio de Benjamin Stein, es un libro con una historia bastante rara. Hay un edificio con un portero y hay un vecino que todas las noches se dedica a salir de su piso e ir a espiar otros pisos. El portero lo sabe, pero se cae la información y tiene esa cierta complicidad entre ellos dos. El porteo no le deleta y el vecino puede salir. Es un libro bastante corto, creo que no llegaba a 200 páginas, capítulos muy cortos, con bastante intriga, aunque te pasas todo el libro pensando por qué el vecino hace eso y por qué el portero no dice nada. También en digital he leído La decadencia del vampiro de Patricia Rebelte Villar. Es un libro sobre vampiros, como su propio nombre indica, donde veremos una trama bastante interesante. Veremos cómo los vampiros se van acabando y qué es lo que hacen para salir adelante y me ha gustado. Otro libro que he leído en digital este mes ha sido Brenda Claus de María Florencia Prada. Un libro cortísimo, una historia muy corta de 43 páginas, donde Santa Claus ha decidido retirarse y poner en su lugar a su sobrina Brenda, que hasta entonces ha tenido una vida secreta, una doble identidad. Y veremos todo lo que va pasando esta chica. Me ha gustado porque se lee muy muy deprisa. También en papel he leído El testamento de Judas de Daniel Esterman, no sé si se pronuncia así, que me ha gustado bastante. Aunque no habla de testamento de Judas en sí, sino un testamento sobre otra persona. Pero aprenderemos muchísimo sobre las tramas que hay alrededor de Lucy y de Israel. No sé si sea verdad, pero ves un poco más cómo se mueve todo este mundo y me ha encantado. También me he leído La iglesia y sus demonios de Carmen Portel, con prólogo de Javier Serla, con varios casos de exorcismos, con entrevistas que se hacen a exorcistas así, casos sobre conventos malditos y me ha encantado. Por otra parte, también he leído Goh de JJ Benítez, de Empieza la cuenta atrás, que nos cuenta un poco sobre lo que va a pasar en el año 2027, según la saga de Caballo de Troya. Me ha encantado. No es un libro que pertenezca en sí a la saga, pero que sí que complementa información sobre ello. Otro de los libros que he leído ha sido Diez días para año nuevo, de Carmen Amil. Lo leí en digital. Os dejaré por aquí la portada, como siempre. Es un libro a continuación de Diez días para Navidad. Es un libro que me ha encantado, que nos cuenta otra historia de amor ambiental a la Navidad. Pero me gustó mucho más el primer libro que el segundo. También he leído Cuentos de Navidad, de Charles Dickens, que está comprendido por cinco cuentos, si no me equivoco. A ver, que lo trae aquí atrás. Sí, Cuento, Canción de Navidad, Las Campanadas, El Vío del Hogar y la Batalla de la Vida, y El Echicero y el Trato con el Fantasma. Es un libro cuya primera historia me ha encantado, pero quizás el resto se me han hecho un poquito pesadas. Sí que lo recomiendo para leer en Navidad. Y bueno, hasta aquí el segundo rapaz del mes. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a Me Gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.